Yo soy Guara, soy estudiante de colegio fiscal y estoy en el sexto grado, la promoción. Soy Agatha y hoy día les voy a contar cómo expresar clases virtuales en un colegio privado. Mi nombre es Ani y hoy voy a estarles comentando acerca de cómo yo paso las clases virtuales. Sí están calificadas, pero no para las clases virtuales, porque no se organizan bien, los horarios son bastante cambiantes. No hay la interacción que siempre había en las clases donde uno no entendía algo, podía levantar la mano y preguntar. Tampoco es lo mismo una llamada o hablar por chat, estar junto a nuestros compañeros. No se aprende mucho porque lamentablemente son pocos los licenciados que pasan clases en Zoom o te dan otra plataforma para introducirte más que todo a lo que es el tema. Simplemente agarran y te dan la tarea, la tarea, entonces es un poco más complicado en ese sentido. Y también ponen horarios cuando hay horarios de comer, como digamos en la hora del almuerzo, ponen muchas, muchas clases virtuales, lo cual es muy inconveniente para muchos estudiantes que terminan sin comer en la tarde. Dejando de lado los problemas con las aplicaciones, está el problema académico, ya que muchos de nosotros no aprendemos lo que deberíamos aprender. Es más, la mayoría de nosotros pasamos clases por pasar, hacemos la tarea por presentar. Al principio de lo que fue todo el inicio de estas clases virtuales, me costó bastante el hecho de tal vez adecuarme a las distintas plataformas, porque nadie nos había dado algo previo para poder usarlas. Y tampoco nos dijeron, o sea, nos dieron la tarea y era como que ya ir siguiendo, 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 hasta que en un punto, personalmente les cuento, llegué a acumularme tanta tarea que literalmente hubo un día que no pude dormir porque era tarea tras tarea tras tarea. Creo que nos dan más tarea y no nos explican, eso es lo negativo, porque a veces te mandan la tarea y tú no sabes cómo hacerlo. Y uno tiene que recurrir a otros medios, ya sea internet, Google, tutoriales de YouTube, para poder realizar la tarea. Antes de la cuarentena pasábamos 6 a 7 horas en el colegio. A veces salíamos más temprano, pero ahora son 8 materias por semana y son como 30 a 40 minutos. Lo cual, hay algunas materias que no tienen videollamadas ni nada para explicar. Complica mucho más estudiar y responder a las preguntas que nos envían diariamente. No estoy aprendiendo casi nada. Lamentablemente los docentes no están tal vez llegando a su máximo por ciento de podernos enseñar, de utilizar tal vez otras plataformas. Llamaría también a que los docentes y los estudiantes también veamos y coordinemos mejor el hecho de poder tal vez darnos cierta dinámica para poder aprender mejor y sobrellevar el año que, bueno, ya de hecho va a ser un año, ha sido un año caótico. Bueno, fue realmente un placer haber compartido mi experiencia con ustedes. Espero que ustedes también puedan compartir sus experiencias. Y esto es todo.